Ahora decir que uno hace reggaetón o canta con autotune es casi un deporte de riesgo porque hay mucho purista. ¿Crees que ahora hay más prejuicio que a principios de los 2000, que era cuando a lo mejor escuchábamos un reggaetón parecido al que cantas tú ahora? Yo creo que ahora está más normalizado. Yo creo que la gente ahora lo tiene como mucho más presente. Y no, o sea, sigue habiendo prejuicios claramente, pero no creo que más que antes. Yo creo que el reggaetón ya está en todos lados prácticamente. O sea, está en la radio, está, que no, que ya está en la radio. Entonces está como muy presente. Hay gente muy purista, pero es que al final luego tú pones Baila Morena y todo el mundo te lo baila, ¿sabes? Y al final todo el mundo, aquí no le gusta bailar y aquí no le gusta pasárselo bien, ¿no? ¿Y con el autotune, cuál es tu relación? ¿Cómo defenderías que cantas con autotune? Es que yo estoy casada con el autotune. Quiero decir que me parecería una falta de respeto en no cantar con autotune. Me parece una cosa muy divertida, muy guay. A mí me parece que suena bien, que suena bonito. Tú también puedes jugar mucho con el autotune. El autotune lo puedes poner más bajito, más fuerte, que suene más robótico. Que simplemente, como todas las cantantes, todas las estrellas, usan autotune para afinar y que no se note. A mí me gusta mucho que se note porque, o sea, que decir, yo soy muy honesta con lo que hago. Y esto es lo que hago y uso autotune y grabo en mi casa y con un ordenador y poco más. Y te voy a contar que hace unos meses, no sé si viste el episodio con el pianista James Rhodes, que habló precisamente de esto, ¿no? De que la música clásica es imperecedera, pero que no entendía por qué a los jóvenes les gustaba escuchar reggaetón. ¿Tú qué les contestarías? Le contestaría que se callase ya, que es muy pesada, que se calle ya. Y ya está. Y luego justo, ay, perdón, Aisha contestó luego y dijo una cosa increíble. Y era que nosotros nos hemos criado con gente de todos lados, ¿sabes? Que al final, bueno, yo a lo mejor en mi colegio no, ¿sabes? Pero que en España hay gente de todos los sitios, entonces es tan bonito que todo esto se junte y se mezcle y escuchamos reggaetón y se habla en otros idiomas y se habla el calé en la música urbana y se mezcle todo este tipo de cosas. Es tan bonito que se callen, que es muy pesada. ¿Y cuáles son tus referentes a la de componer? Pues desde Chencho con Leone, ¿no? En el reggaetón, que me parece que tiene una voz increíble, una voz chulísima. A Bad Bunny, a, no sé, Caliucci, Lola Flores. Yo al final es que la habla de escribir, pienso mucho en yo cuando era más joven, ¿sabes? Yo cuando era más niñata, en lo que hacía, ¿no? Cuando estaba en la calle, como hablaba con mis amigas. Me inspiro mucho en eso. Y también un poco la estética, ¿no? La estética está un poco Choni de los dos mil que ya las hemos vivido. Total. ¿Y cómo crees esa, bueno, se está retomando, me parece ahora que lo tiene, el trap, pero lo tuyo es como, de verdad, más old school. Lo veo más... Jo, pues te lo agradezco. Sí, yo soy, me gusta decir que, o sea, no es que yo sea, sino me inspiro en la feria de Málaga, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta recordar cuando tenía, pues, entre los 14, los 16 años y nos íbamos a las ferias súper niñatas. Nos poníamos como un hongorro, así como el del barrio, el cantante. Los rosarios, las flores y todo eso lo tengo en mi cabeza, en mi imaginario y me encanta, entonces me inspiro mucho en eso. También yo creo que si no lo has vivido o si no has sido de esa manera, luego esto se ve como muy forzado. Lógicamente, pues yo he cambiado de estilo y he madurado y soy otra persona y voy así, la gente se cree que yo soy rockerilla, pero nada que ve. La idea es una gitanilla y eso, yo creo que al haber sido así y al haberlo mamado, se ve como mucho más natural, ¿no? Y mucho más innato. Y, bueno, hemos hablado de Leo, que te gusta del reggaetón, pero también tiene unos estándares retrógrados, misóginos. ¿Tú crees que es más difícil entrar con un discurso LGTBI y una estética LGTBI a un género como es el urbano o el reggaetón? Sí, mira, yo creo que hablar de que un género es machista y tal, yo creo que es un poco antiguo, me parece como muy 2017. Un género no puede ser machista, o sea, machista es la persona, porque un género no tiene ojos ni boca, un género no habla. Quien es machista es la persona que escribe esas canciones y entonces, sí que mayoría, o sea, ¿qué no es machista? Es la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué no es machista en este mundo? O sea, ¿qué es el pop? ¿La copla? ¿No es machista? ¿La bien pagada? ¿No es machista esa canción? La sociedad es machista, entonces, por ende, la música va a ser machista, pero no creo que el reggaetón o la música urbana sea más o menos machista que otros géneros. Entonces, ¿se me complica siendo marica o siendo queer entrar en estos círculos? Yo creo que mi gracia, si tengo alguna, es esta. Es que soy marica, es que soy así, es que soy queer, ¿no? Entonces, en mi caso, no siento que se me complique o no se me han cerrado puertas por ello o al contrario, se me han abierto. También por eso, porque tú haces unas letras que a lo mejor no estamos tan acostumbradas a ver, pero igual que cuando las mujeres empezaron a cantar reggaetón y se empezaron a apropiar de los mensajes, también nos dio a las mujeres, ¿no? Totalmente, es que mis referentes son femeninos, mis referentes son mujeres. Si yo no fuese por mujeres que empezaron en el reggaetón, Ivy Queen, o no hace falta irme tan lejos, Miss Nina, por ejemplo, seguramente, o sea, estas mujeres me anteceden totalmente. Entonces, tú, a ver, estás abriendo como el género también a unos ciertos ambientes donde a lo mejor no se escuchaba tanto el reggaetón o parecía que no calaba tanto el... O sea, si eso está pasando, yo no soy consciente, al menos no, o no lo hago con esa intención. Yo, ojalá sea así, pero no creo que tampoco gracias a mí, no lo sé, no sabría decirte. Pero, bueno, si fuese así, pues ojalá y me alegro un montón. Pero yo es que simplemente lo hago de forma natural, ¿sabes? Porque yo, en realidad, la música que me gusta y la que escucho es la que hago. Entonces, tampoco lo pienso mucho. Y vamos a hablar ahora un poco más de ti, para conocerte mejor. He leído que la Dani salió públicamente a la superficie como hace seis años, ¿no? Cuando te mudaste a Madrid. Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo era tu vida antes y cómo te sentías y qué te dio Madrid para dar ese salto. Joder, ha dicho seis años y se me ha cogido así un poco porque digo tanto tiempo hace, pero sí, ya hace tiempo. En realidad, no ha cambiado mucho. O sea, sigo siendo la misma persona. De hecho, me sigo dedicando a lo mismo, sigo siendo dependienta. Supongo que Madrid me ayudó al ser forastera en una ciudad que no es la mía, que eso ya hubiera sido Valencia, Alicante, cualquier ciudad. Ya irme de mi ciudad me hubiera ayudado a ser más yo misma, ¿no? No porque mi entorno no me dejase, todo lo contrario, sino porque, bueno, pues al final, pues siempre una se retrae más en su ciudad o lo que sea. Y bueno, que luego Madrid, Madrid centro, porque también te digo, luego te vas afuera, una provincia como otra cualquiera. Pero Madrid centro, pues sí, es chulísimo y te sientes un poco más libre y la gente suda un poco más de ti y pasa un poco más desapercibida. Y eso me ayudó mucho a liberarme y a vestirme como me apetecía. Es lo que te digo, yo cuando era más joven, o sea, yo siempre, cuando era niña, llevaba el pelo verde, llevaba abrigos de pieles, tal. Pero estaba cansada de que la gente me mirase, de que la gente me señalase. Entonces hubo un tiempo que opté a ir mucho más, a bajar el tono, a ir más tranquila y demás. Y eso, y al llegar a Madrid y ver que podía, ¿sabes? Poco a poco, pues me ponía en abrigo y no pasaba nada, la gente se la sudaba, pues a mí también. Y eso me ayudó un poco a, pues a eso, a ser la que está aquí hoy sentada. O sea, que el cambio puede ser más casi estético o ¿cómo fue? ¿Cómo definirías tu cambio para hacer la Dani? Sí, un cambio de dejarme ser, de dejarme ser y dejarme, pues ser y dejarme llevar. Y sí, pues ser un poco más travesti, que era lo que siempre me ha gustado, la verdad. Y sin embargo, hace 3-4 años sacaste el videoclip Ciudad del Vicio. ¿Qué supuso esa canción en tu carrera musical y sobre todo en tu relación con Málaga? No sé si allí encontraste al volver una escena musical que te apetecía más o social con la que te sentías más cómoda. Sí, no me la había planteado, o sea, nunca la había verbalizado, pero sí es verdad que justo al volver, ya digamos con la Dani, ¿no? Y en Málaga siempre se me ha cogido muy bien y al menos yo siento que la gente me quiere mucho. Y, o sea, bueno, la gente, entiéndeme, como sí, pues de repente los bares a los que siempre he ido, a lo mejor yo notaba antes miradas o tal o mirar esta y ahora todo lo contrario, me siento muy arropada. Y siempre que hemos tocado en Málaga, o sea, para mí es el mejor sitio, no es porque sea mi ciudad, pero es que es increíble como se vuelca el público con nosotras y es una chulería. Y sí, sí es verdad que, sí, como al, yo noto ya no solo en Málaga, en todos lados, al estar justificado, no es como, como es artista, se puede vestir así más tal, como que está justificado, que no debería, o sea, nadie tiene que justificar cómo se viste o lo que se pone o lo que deja de hacer, pero sí, como que la gente ahora como que al ver lo que hago, no sé, como que lo valora más, creo. O sea, que tú crees que es un cambio, no tanto social, que a lo mejor allí ya la gente, las generaciones jóvenes están más acostumbrados a verlo, ¿no? Sino que a ti te han visto con otros ojos, unos ojos ya de, es que es artista. Creo que sí, o sea, yo no diría que soy artista, yo soy una mamarracha, pero sí, yo creo que sí. Es la escena musical, igual que es una burbuja, a lo mejor. Sí, total, o sea, en Málaga hay grupos churísimos, como la Trinidad, como Orina, y entonces con ellos, por ejemplo, me llevo súper guay. Y hay una escena por la noche, Fiebre Club, que somos todos amigos y nos apoyamos todos. Y sí, hay una escena en Málaga churísima, y considero que esa escena me tiene cariño, la verdad. Y yo a ellos. Te iba a preguntar ahora por, bueno, en relación a Málaga, hablabas también que, bueno, en tu música también está muy presente el flamenco, y pensaba yo antes, digo, el reggaetón es una escena, te preguntaba, a lo mejor más difícil de entrar con ciertos discursos, pero antes pensábamos que el flamenco también, ahí está el niño de Elche, ¿no? Ahí está, bueno, pues empezarán a salir más gente, ahí estás tú. ¿Cómo lo ves también eso? A ver, o sea, a mí lo del flamenco me viene como gigante. Yo simplemente escucho flamenco, flamenquito, que no es como lo mismo, no es como la húngara y este tipo de cosas, para mí es como flamenquito, la rumba y tal. A mí eso me gusta muchísimo, pero desde la lejanía y desde el respeto, yo no considero que cante flamenco. Que tenga, deje a flamencao, pues no dejo de ser de Málaga, ¿sabes? No dejo de ser andaluza y no dejo de escuchar flamenco. Pero yo no diría que hago flamenco, ni... O sea, que sí, que le puedo meter cosas, le puedo meter... Pero no, no... O sea, no diría que estoy en ninguna escena flamenca ni nada parecido. Pero ¿y cómo ves, por ejemplo, referentes tipo... El niño de Elche? El niño de Elche, me parece un sueño. Es en el flamenco, pero por ejemplo, te vi en una entrevista que mencionabas a Rodrigo Cuevas, que también es son... O sea, ya se les ha quitado la etiqueta de no, son personas LGTBI, pero además son representantes del flamenco, representantes del folclore. Eso es, sí. ¿Crees que hay que caminar un poco esa línea? Eh, sí, total. De hecho, es que es muy cansino tener que estar todo el rato explicándote, porque además, y justificándote y explicándote por qué eres queer, y reggaetón, queer... O sea, siempre como que la etiqueta queer va detrás. Es como, a ver, sí, pero no. O sea, yo no dejo de hacer algo diferente a lo que hace Bad Bunny. O sea, Bad Bunny, digo Bad Bunny, o cualquier persona, ¿no? Como que se está expresando su sexualidad libremente, y yo estoy haciendo lo mismo, con letras muy explícitas, y... Es que para mí no es raro. Raro es para... para los otros. Entonces, es que yo no tengo que estar todo el rato justificándome, ni... Y sí, efectivamente, me encantaría llegar a no tener que justificar que hago reggaetón marica. Hago reggaetón y punto. Y de hecho, eso, ¿crees que te puede limitar de alguna manera? Pues tú decías, eh... Has tocado en el orgullo. Que sea simplemente, no, pues la Dani va a ser la artista de trap o de reggaetón del orgullo. Igual hay que abrir, ¿no? Más a la escena. Tú ahora mismo estás tocando un género que se escucha mucho. Y entonces, a lo mejor, hay que empezar a mirarlo con ojos más genéricos a todo, ¿no? Total, total. Sí, que el cartel no solo sea que me enorgullece, o sea, y que siempre voy a estar en un bar marica y en un cartel marica, y, o sea, ojalá pudiese trabajar solo con gente del colectivo, ¿no? Pero que efectivamente creo que deberíamos abrirnos no solo a eso. Que yo creo que, en realidad, no solo estoy en el orgullo o en bar en marica. No sé, aquí en Madrid, bueno, la maravilla de una sala marica. Madrid, no sé. Pero que creo que no solo estamos dentro del circuito LGTB. Que ya por fin estáis empezando a salir, que la gente, artistas y en general. Te iba a preguntar también con el tema de la religión, que antes de yo era teo pero ahora creo, tú cantabas, yo no creo en Dios, pero me persigno cuando te veo, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es la relación con la iglesia? ¿Tienes un tatuaje que desde lejos puede parecer una virgen? ¿Cómo lo definirías? Sí. A ver, yo a ser, o sea, yo he ido a colegios de cura, soy malagueña, no sé si esto tiene que ver, pero creo que sí, soy malagueña, mi familia, mi abuela, mi madre. Yo me he criado con el folclore, ¿no? Y con la iconografía religiosa. También todo eso me encanta. Estoy lleno de vírgenes y me encanta. Yo he sido monaguilla, yo he sido monaguillo y a mí me encantaba y me encantaba una virgen y me sigue gustando mucho. Pero bueno, yo, o sea, yo simplemente pues nací, me bautizaron, me metieron en un colegio de cura, yo no me planteaba nada, yo simplemente pues iba a ir rodando. Entonces ya pues crecí, me empecé a plantear cosas y no creo en Dios. Pero eso forma tanto parte de mí que en la estética sí me gusta y no me parece incongruente ni nada. Incluso también como que en la iglesia, digamos, bueno, que me la suda un poco, pero también puede ser un lugar donde yo no me sienta, que formo parte, pero es que en realidad sí. O sea, quiero decir, es que yo he nacido en, sí formo parte de todo esto. O sea, a mí me encantaba ir a misa con mi abuela, es que me encantaba. Me encantaba ser monaguillo, de hecho, y hacer la comunión y todo eso, pero es que es lo que te digo, es que he nacido en eso. Entonces, hasta que no empecé a hacerme preguntas y a plantearme, claro que he formado y forma parte de mí. ¿Y sientes más que ha sido quizá esa iglesia, institución, la que te ha podido expulsar más que tú hayas rechazado? No, no tanto, porque yo creo, o sea, bueno, si creíes en Dios o cuando he creído en Dios, no necesitaba ir a la iglesia. O sea, yo creía, a ver, te voy a hablar en presente, si existe Dios, creo que Dios está en todos lados, o sea, para mi madre sí existe Dios y yo no creo, o sea, no creo, no creo que la iglesia, me da igual la iglesia, la verdad. Y, bueno, hablando otra vez de Ciudad del Vicio, es curioso porque, bueno, cuentas que tu videoclip está hecho con cero presupuesto y todo entre amigos, ¿no? Pero es una estética que se sigue reproduciendo entre los artistas del trap y urbano que tienen dinero. ¿Por qué crees que se hace esto? ¿Te parece bien? ¿Crees que es una forma de asociarse a la calle cuando realmente ya están un poco alejados de la calle? Es que, a ver, podríamos hablar como de artistas concretos. Entonces, en el caso de Ciudad del Vicio, que efectivamente hay cero presupuesto y está todo grabado con una cámara VHS, y se ve la calle, o sea, de hecho, se ve mi barrio y se ve Málaga, es que entonces, en mi caso, por ejemplo, no hay absolutamente nada forzado, o sea, es que la realidad es lo que es, o sea, es mis amigos, mi calle, pero entonces, es que la estética se lleva, claro, el de VHS, entonces, tampoco creo que nadie se esté apropiando de eso. Yo creo que, o sea, que tu pregunta va así, que de gente que tiene dinero y le va muy bien y tiene un estatus, se está apropiando o está romantizando la pobreza o la calle, pues, claro que no, eso está fatal, pero no creo que sea el caso tampoco de... te voy a preguntar que a lo mejor es simplemente que es una estética... de ciudad del vicio, sí. es ciudad del vicio claramente no, porque además es que ya después soy parte con presupuesto cero y una, ¿sabes? Pero, oye, que igual a lo mejor dentro de un año te volvemos a hablar y tú estás ahora mismo en 40 principales y no sé si esa es una estética que te gustaría seguir reproduciendo. Sí, o sea, yo creo que me encantaría seguir creciendo y seguir avanzando y obviamente sonar mejor o alguna dirá sonar bien, pero, claro que sí que me encantaría, pero, o sea, esto es lo que hago y quiero que sea esto evolucionado o mezclado con otras cosas que me apetezcan, pero sí, esto siempre va a estar presente. Y te quiero preguntar por otra, bueno, tu otra canción más escuchada, la más escuchada, que es la del proceso con Metatrans. ¿Qué querías, contar en esta canción? ¿Cómo surgió? Pues, yo en realidad mientras lo hacía tampoco pensaba mucho. O sea, yo cuando hago las cosas tampoco estoy pensando mucho, simplemente, pienso en mi vivencia, en cosas que me han pasado. Entonces, me apetecía hacer una canción pues que hablase un poco canalla y que hablase de, pues, de alguna vez que me he sentido que he estado con alguien que aparente o que su vida era heterosexual, pero luego le encantaba estar conmigo y eso es un tema, es una realidad que pasa en el colectivo. Luego, incluso cuando ya la hice y yo la hice de forma natural, me agobiaba un poco la idea de que pareciera que yo estaba haciendo apología a liarte con chicos heteros o a la masculinidad y no, simplemente yo hablo de una vivencia, pero creo que nos tenemos que liar todas con nosotras, las raras con las raras y que les den a los heteros, o sea, quiero decir, que cada una haga lo que quiera, pero que no, que no hay que sacar del armario a nadie ni buscar esa masculinidad, cada una le gusta lo que le gusta, pero que yo no estoy haciendo apología, eso desde luego. No, bueno, yo en mi caso personal lo vi casi como al contrario, lo que tú hablas de una cosa como que no se suele hablar o por lo menos en ciertos ámbitos y de repente sacas a la luz que eso ocurre, que a muchas de vosotras os pasa y entonces también es una forma de visibilizar, no sé también si... Justo, pues te lo agradezco porque me rayaba un poco el que pareciera que yo hiciese apología a otra cosa, pero es que es justo eso. Y te iba a preguntar también, hablando ahora de tus conciertos, porque, bueno, antes de empezar a cantar metes un montaje de audio, con varios audios, entre ellos la entrevista que le hicieron a Bascal en el hormiguero, también. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué otras piezas elegiste y por qué? Y por qué es el prólogo de la Dani, del concierto de la Dani. Pues mira, esto es más o menos reciente, es desde este verano, que justo íbamos a hacer un bolo y bueno, y pasó todo esto de Samuel, fue como este verano tan horroroso que hemos tenido, con todas las agresiones al colectivo y demás. Este día yo estaba mal, o sea, estaba y estoy, pero bueno, ya ha pasado tiempo y tenemos que seguir y tenemos que seguir luchando, pero este verano yo estaba fatal. Entonces me apetecía, igual que te digo antes, que cuando yo hago algo, lo hago desde que me nace solo, que no estoy pensando mucho, aquí sí estaba pensando en hacernos notar, en que nuestro discurso se escuchase y de qué estamos en contra, y que no nos van a pisar y que no se va a negociar lo nuestro, y por eso nació esa intro. ¿Sabes? Que en televisión, donde tanta gente puede ver y escuchar eso, o sea, esté aceptado ese mensaje de odio, porque es un mensaje de odio, porque por muy suave que lo esté diciendo, es un puto mensaje de odio y te están diciendo que los maricones no se casen y que no adopten y que no tengan hijos, pues, o sea, ¿cómo no va a ser importante eso? Es muy importante. Hay gente que se siente respaldada, ¿sabes? Si en el gobierno hay alguien con ese mensaje, pues hay gente que odia que se siente respaldada y que va a pegar y que va a odiar y que se va a sentir impune. Yo, en mi vida, o sea, y obviamente he recibido bullying en el colegio y demás, yo nunca he sentido miedo, o sea, nunca, y mira que se han metido conmigo y demás, pero yo, yo por ejemplo, en el colegio sabía que era un proceso que tenía que pasar, yo sabía que yo iba a ser adulto, y que iba a ser maricón y que iba a tener novio y que me iba a besar por la calle y que yo no iba a tener ningún problema y así fue, y así ha sido toda mi vida. Pero, es que lo de este verano ha sido chungo, o sea, que maten a una persona, que siempre ha pasado, Pero como que ahora tenerlo tan presente y una persona tan joven y que podrías haber sido tú y tantísimas agresiones y viene por esto, o sea, toda esta ola de odio viene por estos mensajes de odio que te dan alas, te dan libertad para sentirte, para hacerlo. Entonces, para mí ha sido fuerte que de repente con 30 años, decir que en 30 años yo no haya tenido miedo y que con 30 años, es que no se me olvidará cuando pasó lo de Samuel, a los dos días, de hecho aquí, justo aquí en Callao, vi a dos chicos besándose y me sentí rarísima, en plan, ¿estáis locas? O sea, ¿cómo hacéis esto? Con la que está cayendo. Y así estuve un tiempo como con un miedo que luego me dije, mira hija de puta, o sea, no puedo volver atrás, no puedo, pero es irracional, o sea, si veo que me van, que me pueden matar, es irracional tener miedo. Cambiando un poquito de tema, pero volviendo a tus conciertos, por lo que pude ver también son bastante idiosincráticos, interactuas con el público, si te tienes que beber una cerveza al de la bebes, improvisas, bailas, perreas, se está perdiendo esta forma también de hacer directos, ahora estamos más acostumbrados a todo mucho más medido, más coreografiado con un equipo de baile fantástico, que no sé qué, y es muy de estrella del rock, ¿no? De dar otro tipo de show. Mira, esto es lo que hago, o sea, este es mi show. Alguna vez, una vez de hecho en Málaga preparamos un show muy guay con bailarinas, con coreografías, y yo eso lo disfruté muchísimo, fue precioso, con cambio de vestuario, y me encantaría volver a hacer algo así, pero al final, donde mejor me lo paso, y yo creo que la gente también, o sea, cuando tú te lo estás pasando bien, la gente también, y efectivamente, es que nosotros desde primera hora siempre hemos sido muy honestos, esto es lo que tenemos, unas canciones que hemos hecho en casa, esto es lo que soy, y aquí venimos a pasándonos bien, y a beber cerveza, y si vosotras bebéis, pues yo también, y sí, a mí es que eso me divierte mucho la naturalidad, y yo tampoco me, o sea, yo me preparo el bolo, pero tampoco mucho, o sea, preparo el set, pero también depende mucho de lo que pasa en directo, y de cómo nos comportemos, y que se crea un ambiente muy chulo, la verdad. Pues sí, y bueno, te quería preguntar también por, trabajas de dependiente en una tienda, de ropa, también como hacías en Málaga, no sé si confiabas que como ven de Ayuso, Madrid fuese a ser España dentro de España, tierra de libertad y de oportunidades, y que ibas a poder, a lo mejor, vivir aquí más, de la música más fácilmente que en Málaga, o cómo fue la decisión de volver, tuvo algo que ver estos mensajes, ¿no?, de tierra prometida. No, 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 o sea, eso no tiene nada que ver en mi vuelta. No, era más, o sea, yo por ejemplo, si no hubiera sido por Málaga, yo no estaría aquí, es decir, gracias a tener a mis amigos allí, a que tengan coche, a que podamos irnos para allá, para acá, a grabar y demás, pues no podía estar aquí, pero luego es verdad que una vez que ya tengo mi proyecto y ya tengo todo esto, pues aquí suceden más cosas, y en, o sea, yo vivo aquí, aparte de porque me encanta Madrid, todos mis amigos están aquí, y la tortilla de patata está buenísima, por plasticidad, quiero decir, al final yo ahora mismo estoy aquí contigo porque vivo aquí, no voy a venir de Málaga a hacer esta entrevista, es un poco por plasticidad, porque al final aquí suceden más cosas y es más práctico que viva aquí y que esté aquí. O sea, de hecho, no creo que aquí sean las cosas más fáciles, para mí grabar, por ejemplo, es mucho más fácil en Málaga o hacer un videoclip es mucho más fácil en Málaga, yo creo que simplemente que Madrid es más práctica, fácil no es la palabra en absoluto, ni creo que sea la panacea de ser artista, creo que simplemente pues práctico, aquí suceden más cosas y lo tienes todo como más a mano, pero no más fácil. Y te quiero preguntar, en el caso de, bueno, hablábamos de que también eres dependienta y cómo, o sea, tú cuando por ejemplo te dicen, ¿en qué trabajas? Tú dices, pues soy dependiente y soy música o soy solamente música. Siempre digo, o sea, yo digo dependiente, lo último que digo es música, de hecho no lo digo nunca. Yo ahora tengo Tinder y cuando me, yo siempre digo, trabajo en una tienda de ropa y ya es la gente la que me dice, bueno, pero a mí me suena haberte visto tal, entonces si tú me lo dices, pues ya, ya te digo yo, pues sí, pero sí, me da mucha vergüenza decir que hago música, no sé por qué, pero me da mucha vergüenza. No sé si activismo en la palabra, pero sí lo hago porque yo, yo antes de hacer música, quiero decir, pues yo siempre he sido así, como que he tenido rollo o lo que sea y siempre la gente me ha preguntado, oye, ¿eres cantante? y yo ni se me ocurría que iba a ser cantante. Entonces decía, no, soy dependiente, entonces ya, o sea, bajaba, bajaba todo, el alivio, el interés y es como, tío, te está interesando por mí, por lo que estás viendo, qué es lo que cambia, o sea, mi trabajo, ser dependiente, eso no te define, ser panadera o ser dependienta o ser limpiadora, tú no eres eso, que a mí me encanta ser dependiente, pero soy otros cien mil, o sea, soy otras cosas. Entonces, esto sí lo hago de verdad porque ya también me ha pasado, ya dedicándome un poco más a esto y bueno, digo, no, pero yo curro en una tienda y dices, ay bueno, no pasa nada, todos hemos tenido trabajos de mierda o todos hemos estado en la mierda, bueno, bombones, la mierda a lo mejor estás tú, yo gracias a mi curro, pues, puedo pagar el estudio, puedo pagar los vídeos o puedo pagar lo que sea, no tengo la suerte o no sé si la suerte, pero si tú tienes unos padres que te pueden respaldar o ya no unos padres, sino que te crees la fantasía de que eres artista y lo que eres es una muerta de hambre, pues es tu problema, yo soy dependiente y gracias a esto, a que trabajo y esto me da dinero, puedo hacer lo otro. Y cual, ya por último te iba a preguntar cuál es tu futuro, ¿no? Cómo te ves de aquí a, si todo va bien, si todo te fuese súper bien y ya puedes empezar a hacer conciertos y demás, ¿cuál sería tu futuro ideal de aquí no a cinco años? O sea, de aquí a poco tiempo. Pues a ver, a mí me encantaría dejar de ser de dependienta, pero porque me encantaría dedicarme 100% a la música, ¿no? Entonces yo, como ahora curro en la tienda, tengo muy poco tiempo para poder dedicarme al otro y cuando lo tengo, cuando tengo tiempo, pues me apetece hacer otra cosa, como tumbarme o ver una peli o tomarme una cerveza con las amigas. Entonces, me encantaría tener tiempo y espacio para poder hacer música, para poder ser más creativa y poder dedicarme más al otro, claro que sí. Gracias por ver el video.